Bueno, soy Javier Agulló, presidente del nuevo club de San Juan. Y bueno, queríamos, toda la junta directiva que estamos aquí, queríamos dar las gracias al ayuntamiento de San Juan, especialmente a su alcalde, a Santiago, por depositar el apoyo a este nuevo proyecto y con muchas ganas, mucha ilusión de devolver a San Juan a ser uno de los clubes referentes en la provincia de Alicante, tanto a nivel fútbol base como su primer equipo. Y esas son las ganas, la ilusión y el trabajo que vamos a aportar a este proyecto y a este club. Quiero presentar a Javier Moreno, que es el director deportivo, y que les comentará un poquito cómo vamos a arrancar, los equipos que vamos a tener y cómo vamos a empezar. Soy Javier Moreno, el nuevo director deportivo del club de fútbol de San Juan. Y nada, como ha dicho Javi, el presidente, soy parte también de la junta directiva. Y este año vamos a empezar con el primer equipo, va a ser el equipo senior, y con el segundo equipo, que va a ser el juvenil. Y ya más adelante empezaremos ya con todas las categorías para darle a San Juan lo que realmente se ha perdido, que no tenía un club con identidad propia, porque el Intercity realmente, pues ahora mismo ya no es Intercity San Juan, es Intercity Alicante. Entonces estamos ilusionados, vamos a trabajar duro día a día, y nada, encantado de estar con vosotros y a upa San Juan. Somos un club nuevo aquí, pero no somos gente nueva en el mundo del fútbol. Nosotros venimos del club Costa Alicante, con una antigüedad de 16 años, en el que hemos tenido equipos en todas las categorías. El club sigue manteniéndose, aunque nosotros hayamos salido, el club se va a seguir manteniendo. Y bueno, la experiencia que hemos ganado en todos estos años con el tema del fútbol base, pues vamos a introducirla aquí al club de San Juan. Y lo que hemos dicho anteriormente, esperamos que en poco tiempo, pues volvamos a hacer un club referencia en la provincia de Alicante. Buenos días a todos. Por mi parte, como alcalde, pero también como concejal de deportes, pues bueno, creo que hoy es un día muy bonito y muy importante para San Juan y para su deporte, concretamente el fútbol. Porque si era anhelado por parte de nuestros vecinos seguir presumiendo de un equipo con el nombre de su municipio, como es lo normal, pues bueno, esto se va a dar ya por fin a partir de ahora con la creación de este nuevo club, que como bien ha dicho su presidente Javier, pues aportan toda la experiencia en un nuevo proyecto afincado únicamente en San Juan, en el Polideportivo Municipal, donde va a entrenar y va a jugar y a competir tanto el primer equipo, el equipo senior, como los juveniles, con el objetivo que nos hemos marcado también de que poco a poco, temporada tras temporada, si es la próxima mejor que la siguiente, evidentemente, pues todo el deporte base pueda estar concentrado en nuestro municipio. Totalmente compatible con otros clubes, porque el polideportivo tiene que seguir creciendo y va a seguir creciendo. Recordar también que tenemos un equipo, un club femenino, con deporte, con categoría senior y todas las categorías inferiores, como es el Atlético San Juan, también de reciente creación y por el cual el ayuntamiento también apostó hace ahora dos años y desde entonces, pues también han ido poco a poco, en brevísimo tiempo, dando sus frutos. Este es el objetivo también que nos marcamos con el club de fútbol Olympic San Juan, que es su nombre y es el objetivo, como digo, que nos marcamos empezar ahora, devolver esa ilusión a todos nuestros ciudadanos y crearla también en los chavales para que poco a poco, como digo, el deporte base, pues se cree completamente aquí y puedan todas las categorías, desde los más pequeños hasta los mayores, pues puedan disfrutar de nuestras instalaciones de nuestro municipio y de nuestro nombre, del cual nos sentimos todos orgullosos, como es el fútbol San Juan sea balonmano San Juan, sea voleibol San Juan, pero bueno, al final tenemos una cantera en todos los deportes que se pasea no solo por la comunidad valenciana, sino por todo el país y este es el objetivo que nos marcamos también con el fútbol a partir de ahora. Que el primer paso sea que todas las categorías, todo el deporte base, todo el fútbol base, esté aquí cuanto antes y el siguiente paso sea poder disfrutar de ascenso tras ascenso para que el club de fútbol San Juan o el club de fútbol Olympic San Juan, pues pueda pasearse por nuestra provincia, por nuestra comunidad y seguiremos hablando si tiene que pasearse por todo nuestro territorio nacional, que es el objetivo. Sí, sí, empezaríamos en la categoría más baja en tercera regional, el senior en tercera y el juvenil en segunda e intentar el ascenso tanto en la categoría senior como en la categoría juvenil, hacer el mejor equipo posible El objetivo de este año, el único objetivo es ascender al equipo, que queremos también fichar a gente aquí del pueblo la tenemos prácticamente cerrada, el entrenador también, lo presentaremos en breve, vamos a abrir también redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok Recuperar el torneo del Villa San Juan, que tan famoso ha sido y tan buenos equipos han pasado por aquí es un objetivo que también nos queremos marcar, el volver a retomar ese torneo no sé si este año podremos, pero si no, el año que viene sí que con toda seguridad volverá el Villa San Juan con el nombre de San Juan, por un lado el grupo deportivo y por otro el club deportivo ¡Gracias! ¡Gracias!